En este video les voy a explicar un contenedor muy importante en Foundation for Size 6, denominado Acordeon, en inglés o Acordeon, que me permite mostrar una información mientras se tiene otra información oculta. Esta sería una definición de Acordeon. Un Acordeon es un contenedor que permite navegar entre múltiples documentos. Dependiendo de la selección que se haga, se muestra un documento y se ocultan los demás que hacen parte del Acordeon. Tengo varias clases y atributos que se describo enseguida. En este caso, se va a tener un elemento UL. Lista no ordenada con varios elementos LI. Los elementos de la lista para construir el Acordeon. Las clases Clash Acordeon y Data Acordeon. El atributo Data Acordeon se coloca en un elemento UL. Un elemento como DIF. Indica que el contenedor es un acordeon. El ítem es un ítem del Acordeon. El ítem está formado por título y contenido. Dentro de este elemento UL. Dentro de ese elemento UL, van a ver dos elementos. Un elemento UL. Un elemento UL. Que va a tener un enlace o una referencia al contenido. Y un elemento UL. En el cual se muestra todo el documento. El contenido UL. La siguiente clase es la clase de Acordeon. Se ubica en el elemento A, hijo del elemento LI que mencioné anteriormente. Es el título o encabezado del ítem correspondiente. Más abajo tenemos esta clase. En este contenedor se guarda el documento a mostrar para el ítem correspondiente. Se ubica en un elemento DIF, hijo del elemento LI que se mencionó arriba. En este contenedor se guarda el documento a mostrar para el ítem correspondiente. Según yo seleccione este título, se va a mostrar un documento diferente. Y hay un atributo ISACTIVE en un elemento UL. Determina que el panel es activo inicialmente mostrando su contenido. Voy a hacer esta precisión. ISACTIVE es un atributo que va en un elemento LI, no en el elemento UL. Porque determina que ese elemento es el que está inicialmente activo. Que está mostrando el contenido. Entonces vamos a construir un ejemplo. El elemento UL, en ese elemento va a estar el acordeón. Va a ser de la clase ACCORDEON. Y el atributo DATA ACCORDEON. Y va a tener varios elementos LI. De la clase ACCORDEON ITEM. Y uno de ellos va a tener el atributo ISACTIVE. Que inicialmente va a estar activo. Y va a tener el atributo DATA ACCORDEON ITEM. Este elemento LI va a tener un elemento A. De la clase ACCORDEON TITLE. En este caso le puse el título de contenido Para saber cuál información quiero ver Y un elemento DIV También dentro de este elemento LIMP De la clase ACORDEON CONTENT Y del atributo DATATAB CONTENT Que va a ser el contenido mostrado Al seleccionar esa pestaña La vista previa hasta ahora Es esta que ven acá Todavía falta seguir con el ejemplo Seguir construyendo el ejemplo Ingresé otro elemento LIMP Este que están viendo acá De la clase ACORDEON CONTENT Y con el atrito DATAB CONTENT Pero el única opción no es de la clase ACORDEON Porque sólo un elemento LIMP Puede ser de la clase ACTIV Para que esté activo Para que esté mostrando la información Del elemento ACTIVO Seleccionamos el contenido 2, el título que yo le di al elemento A. En DIV, se seleccionamos la clase acordeón. Con el atributo DATAB, se seleccionamos el contenido 2. Ahora, seleccionamos el título, contenido 2. En este caso, se seleccionan dos párrafos. Guardo los cambios. La vista previa es el contenido 2. Se muestra el contenido 1. Si hago clic en este link, se muestra el contenido 2 de manera muy sencilla. Puedo tener más pestañas o más tabs, dependiendo de las necesidades que yo tenga. Incluí otro elemento LI. Vamos a tener este elemento LI. Primero, un elemento LI segundo y el tercero. El elemento LI es de la misma clase ACORDEON-ÍTEM y DATA ACORDEON-ÍTEM. Ahora, voy a cambiar el título, contenido 3. El contenido va a ser diferente. Aquí, incluí un título que es contenido 3 para diferenciarlo. Y aquí, dos párrafos. Voy a escribir un párrafo adicional. Voy a escribir un párrafo adicional. Y guardo los cambios. Acá está la vista previa. Inicialmente, está abierta esta pestaña, o tab, contenido 1. Si hago clic en contenido 2, se muestra el contenido de esa pestaña. Y si hago clic en contenido 2, se muestra el contenido de esa pestaña. Y uno, dos, tres párrafos. Igualmente, se conocen como paneles. Este es un panel, este es otro panel y este es otro panel. Por omisión, únicamente, puedo tener un panel abierto. Pero se puede modificar ese comportamiento. Observen las siguientes clases. El atributo data multi expand igual a true. En el elemento ul o en otro elemento que haga sus veces. Permite que se muestren varios paneles a la vez. Según el usuario interactúe con el acordeón. Al menos un panel se mantiene visible. Hay otro atributo. Deshabilita el acordeón impidiendo que el usuario interactúe con el acordeón. Es el mismo ejemplo que tenía anteriormente. La diferencia es que agregué este atributo al elemento ul. Al elemento que contiene todo el acordeón. DATA MULTI SPAN igual a TRUE. Es el único cambio que hice. Guardo los cambios. Esta es la vista previa. Está abierto el panel 1. Hago clic en contenido 2. Se abre el panel 2. Hago clic en contenido 3. Se abre el panel 3. Puedo tenerlos abiertos todos. Cierro el panel 1. Cierro el panel 2. Tiene que permanecer abierto al menos 1. Vamos a probar este atrito DATA LOWER. DATA ALLCLOSET igual a TRUE. Para permitir que todos los paneles, todos los tabs estén cerrados. Veamos el ejemplo. En este caso, el elemento UL. DATA ACCORDEON. No hay nada nuevo. Lo nuevo es que el atributo DATA ALLCLOSET igual a TRUE. Adicione este atributo. Después de guardar los cambios, Veo el comportamiento. Inicialmente, está abierto este panel. Tengo la posibilidad de cerrar los cambios. Ahí están todos cerrados. Puedo abrir contenido 3. El contenido 2. El contenido 2. Todos están cerrados. Veamos este ejemplo. Lo nuevo es que es. Vamos al elemento. Es el mismo ejemplo que he estado trabajando en toda la explicación. El elemento UL de la clase ACCORDEON. Y con el atributo DATA ACCORDEON. Y con el atributo DATA ACCORDEON. Y con el atributo DISABLE. Es lo único que hice. Tengo el elemento LI1. El elemento LI2. El elemento LI2. Y el elemento LI3. Ahí no ha cambiado nada. Después de guardar los cambios. Veo la vista previa. Observen que aparece el punto DATA ACCORDEON. Aparece con una señal de prohibido. Y no puedo seleccionar ninguno. El punto DATA ACCORDEON está deshabilitado. Falta la utilidad. La última parte de la explicación. Continuemos con la última parte de la explicación. Les voy a explicar rápidamente estos tres atributos disponibles. DATA DIP LINK igual a TRUE. Estos tres atributos se ubican en el elemento UL. O en el elemento principal que contiene el acordeón. Modifica el historial de navegación al hacer clic en un panel de acordeón. Además le permite al usuario abrir un panel específico del acordeón. Mediante la URL y el HACS adicionado a la URL. DATA UPDATE HISTORY igual a TRUE en el elemento UL. Permite guardar la historia del navegador web. Para desplazarse con los botones de retroceso y avance del navegador. DATA DIP LINK SMOOTH igual a TRUE. DATA UPDATE HISTORY igual a TRUE. DATA DIVLINK USMUNGEN igual a TRUE. DIGITAR el DETRANÓN RETRASO DE 500 milisegundos. DIGITAR el EFECT con el identificador. DIGITAR 3 elementos LI. DIGITAR 3 elementos LI. Se contiene tres paneles, como pueden ver. La vista previa es hacia abajo. El I, el elemento A, el elemento DIV. El I, el elemento A, el elemento DIV. Pase para panel 3, panel 2 y panel 1. El I, el elemento DIV. La vista previa es la que se ve. Te grande la vista previa. Si hace clic en el I, el elemento DIV. Utiliza la vista previa. Hago clic en el I, el eje que es PANEL 2. Y aquí me adiciona el Hatch ID 2, como están viendo acá arriba. Hago clic en acordeón 3. Me adiciono el Hatch ID 3. Con los botones puedo desplazarme con el historial del navegador web y con las flechas. Observen que puedo ir desplazándome. Tiene en cuenta el historial. Observen lo que sucede. La escena se adapta al tamaño de las ventanas. Observen que el acordeón se adapta al tamaño de las ventanas. Esta es la característica de la fundación. Esta es una característica propia de la fundación. Esta es la característica de la fundación. Voy a copiar. Puedo copiar el compuesto de la fundación. Me desplazo al panel 1. Puedo seleccionar y pegar. Pego la dirección URL y me ubico en el panel 3. Eso es lo que tiene que ver con este tema de acordeón que he cubierto en este video. Espero que les resulte de interés y que les sirva en su trabajo. Muchas gracias. Si quieren pueden suscribirse a mi canal. Pueden darle like al video o pueden compartirlo. Muchas gracias. Gracias por ver el video.